Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y me improviso, el viento rápido me llevo Y me he hecho volar, y me he hecho infinito Hablaré, cantaré, cantaré En el blue te pinto de blue Felicito estaré en azul Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos hacia la cara de azul Y me improviso el viento, rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volar, cantar Del blu te pinto de blu Felice estar en azul Y volando, volando feliz y me encuentro más alto, más alto de eso Y mientras que el mundo se aleja de pasión en mí De pasión en mí Una música dulce tocada solo para mí Volar, cantar Nel blu te pinto de blu Felice estar en azul No te pinto de blu Felice estar en azul No te pinto de blu No te pinto de blu Felice estar en azul No te pinto de blu No te pinto de blu No te pinto de blu No te pinto de blu